Todos nosotros nos hemos cegados en el boom de la coca, entonces si me dicen que vive la coca, si vive la coca, ¿por qué le voy a negar? No soy hipócrita. Entonces en ese sentido pues a mí me resbala. David Bazan Arevalo, el alcalde de Tocache, conocido ahora por esta impresionante confesión, apoya a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que intenta llegar a la presidencia del país, según reveló América Noticias. Innumerables videos y fotografías confirman su cercanía con el Partido Naranja. Quiero saludar a nuestro alcalde acá, David Bazan, un gran líder, un gran líder de Tocache. Pero nos está apoyando tremendamente para el desarrollo de nuestro partido. Pero en la vida del alcalde hay otra grave denuncia en su contra. Nosotros acudiremos a las situaciones que nos convoca la justicia, como cualquier ciudadano respetuoso de las leyes. A David Bazan se le investiga por el grave cargo de colaboración con el terrorismo. Según testigos claves, Bazan financió a una columna terrorista que atentó contra un convoy de la policía, en el que viajaba además un fiscal. Ese demencial ataque ocurrido en Tocache en junio de 2007, terminó con la vida de tres suboficiales de la PNP y el fiscal provincial Arturo Campos Vicente. El caso fue declarado sobreseído en el Poder Judicial. Sin embargo, el procurador antiterrorista, Milko Ruiz Espinosa, apeló dicho archivo en marzo último. En los próximos días, se sabrá si el caso se reabre o se cierra de forma definitiva.